Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos De una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar ¡Cueva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!